El Ayuntamiento de Albacete presenta los presupuestos para este año 2015. Bajada de todos los impuestos, congelación de todas las tasas y precios públicos, gran incremento en las partidas presupuestarias de empleo, servicios sociales y plan de inversiones. La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, acompañada por el concejal de Economía y Hacienda, Juan Carlos López Garrido, han presentado estos presupuestos municipales, el que será el último presupuesto de la actual corporación. Se incide de forma más notable en la bajada de todos los impuestos municipales. Se congelan las tasas y precios públicos y se incrementan de forma más que notable los presupuestos destinados a las prioridades del Gobierno municipal, que son el empleo, los servicios sociales y las inversiones que incidirán positivamente en la actividad económica y, por tanto, en el empleo. Los presupuestos consolidados, pues, los previstos en el proyecto de presupuestos consolidados, asciende a una cuantía total de 145,6 millones de euros y los gastos previstos suponen un importe total de 144,6 millones de euros. Para 2015, el Gobierno municipal, pues, presenta un proyecto de presupuestos consolidados con un superávit de 970.067,30 euros. Supone un incremento de algo más de 7 millones con respecto al presupuesto aprobado en 2014. Por primera vez en los últimos 15 años, el recibo del IBI experimenta una bajada para los bienes inmuebles de naturaleza urbana. Bajada que será acompañada también, por primera vez, por la disminución del valor catastral del 17%, los bienes inmuebles urbanos. El proyecto de presupuestos también recoge una bajada que se produce por segundo año consecutivo del impuesto de vehículos en un 2%, del IAE en un 1%, del impuesto sobre construcciones en un 2% y IBI de rústica. Y, por último, en el impuesto de plusvalía, con una bajada general del 1% y que será del 11% para la transmisión de viviendas habituales por causa de muerte. Las medidas extraordinarias en materia de empleo contarán con un presupuesto para 2015 de 3,6 millones de euros, que incluyen un nuevo plan de IPUALBA con una dotación de 0,7 millones, el plan de medidas 2015 con una dotación de 2 millones y la continuación de las medidas de 2014 con 0,9 millones de euros. El Ayuntamiento destinará en 2015 a servicios sociales un presupuesto de 9,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 10%. Planteamos un importante plan de inversiones para 2015 con el objetivo, como les he dicho, de dinamizar la actividad económica y el empleo en la ciudad. El plan contará con un presupuesto de 6,257,476 euros, lo que supone un incremento superior al 80% sobre lo que presupuestamos en 2014. El 66% del plan de inversiones, más de 4,1 millones de euros, se destinarán a actuaciones en los distintos barrios y pedanías de la ciudad. Tenemos que destacar, y lo decimos muy contentos, lo mismo que con el resto de las inversiones, la inclusión en los presupuestos generales del Estado de una inversión plurianual a desarrollar en los años 2015-2017 por un importe de 2,5 millones de euros destinada a la rehabilitación del recinto ferial. Un presupuesto serio y riguroso, que se ajusta, como los anteriores, a la realidad económica que vivimos y que devuelve el esfuerzo, han visto ustedes ya en este presupuesto, devuelve claramente el esfuerzo realizado por el conjunto de todos los ciudadanos en esos dos primeros años duros. Unos presupuestos expansivos, presupuestos destinados a las tres prioridades del Gobierno municipal, el empleo, los servicios sociales y las inversiones que incidirán positivamente en la actividad económica y, por tanto, en el empleo. Gracias. 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 Gracias.